Bienvenidos a todos, también a los que nos están siguiendo a través del internet. Hoy va a ser una clase distinta porque comenzamos un libro distinto, una clase especial porque comenzamos un libro especial. Vamos a estudiar Josué, y es muy interesante, quizás nos tome cuatro, cinco, seis tal vez clases estudiar el libro de Josué porque, primero, se concretan los planes del pueblo de Israel que venimos estudiando desde hace meses. Con Josué, el pueblo de Israel entra en la tierra prometida. Con Josué cruza el Jordán. Con Josué comienza la batalla para tomar o ocupar esas tierras que estaban, por supuesto, ocupadas por otra gente que no se estaba portando bien. Y ese es un tema que hoy vamos a tocar al final de la clase. Vamos a hacer hoy una especie de introducción a Josué, que es un libro que no vamos a poder despegar totalmente del Pentateuco porque Josué era la mano derecha de Moisés. Y Josué está en todo el Pentateuco. Y ahora que salimos del Pentateuco y comenzamos el primero de los libros históricos, lo tenemos muy relacionado con Moisés. Así que, posiblemente durante todo el libro de Josué estemos refiriéndonos a Moisés. Y hay una particularidad que la vamos a ir viendo. No lo vamos a notar quizás en las primeras clases, pero cuando comencemos a avanzar, vamos a ver que durante todo el libro de Josué vemos a un pueblo de Israel cumpliendo los mandatos del Señor, salvo algunas excepciones que vamos a ver, y triunfando. Cuando Josué fallece, como a los 110 años de edad, comienza una de las primeras o la primera etapa de decadencia del pueblo de Israel dentro de la tierra prometida. Cuando comenzaron a desoír los mandatos del Señor, y el Señor comenzó a castigarlos duramente, y creo que hasta el día de hoy siguen siendo castigados porque desobedecieron y siguen desobedeciendo los mandatos del Señor. Pero bueno, todas esas cosas las vamos a ir viendo a medida que avancemos. Ahora, como primer punto en esta primer clase, vamos a ver que, otra vez, como les decía, vamos a estar refiriéndonos mucho a Moisés. Los dos hombres de confianza de Moisés, como vemos aquí en la placa, eran Aarón, que era el líder espiritual del pueblo, el primer sacerdote y su hermano carnal, hermano de Moisés, y luego Josué, que era el líder militar al lado de Moisés, constantemente durante los 40 años en el desierto. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver, con respecto a Aarón, que el Éxodo nos dice, Aarón será tu vocero ante el pueblo, Dios hablándole a Moisés. Le dice Aarón, será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz, y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Bueno, ustedes recuerdan cómo vino este tema de Aarón. Dios llama a Moisés, Moisés le dice, Señor, soy tartamudo, ¿cómo podemos manejar este asuntito? Y entonces Dios le dice, bueno, vamos a hacer algo, yo te digo las cosas a ti y tú se las dices a tu hermano Aarón y Aarón se la transmite al pueblo porque Aarón es un buen orador, es un buen conferenciante o conferencista, sabe muy bien manejar el público, la gente, sabe expresarse con facilidad. Entonces, Dios le dice, yo voy a hablar contigo solamente, le dice a Moisés, tú se lo dices a Aarón y Aarón se lo transmite al pueblo. Luego Aarón pasa a ser el primer sacerdote, pero hasta este momento Aarón es el portavoz de Moisés y Moisés el portavoz de Dios. Luego, Éxodo 40.13, más adelante, ya Dios le dice a Moisés, ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo, así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Acá Dios le perdona a Aarón una bien difícil. Aarón fue el que construye el becerro de oro mientras que Moisés sube al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley. ¿Recuerdan? Moisés, Aarón era el líder que quedó a cargo cuando Moisés subió y cuando pasaban varios días, más de un mes, y no se oía nada de Moisés, alguien dijo, tu hermano se murió, hay que tomar el control de esto porque el pueblo se nos está descarriando y Aarón autoriza la construcción del becerro de oro. Dios le perdona eso, que fue bastante grave. Cuando baja Moisés, destruyen el becerro de oro. Ustedes recuerdan todo eso que lo estudiamos cuando hablamos del Éxodo y, por supuesto, luego de eso, Dios le dice a Moisés que le ponga las vestiduras sagradas que las había mandado Dios mismo confeccionar junto con todo lo referente al culto, el tabernáculo, los implementos, etcétera, que se lo ponga Aarón porque a partir de ahora Aarón y sus descendientes de la familia de Leví van a ser los sacerdotes apartados para el servicio en el tabernáculo y en el futuro templo y hasta el día de hoy. Entonces allí lo tenemos a Aarón, mano derecha de Moisés. Luego aparece en escena Josué. Josué, vamos a leer en números 27 del 15 al 20, fíjense, entonces Moisés le dijo al Señor, oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas, por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad, dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla para que la comunidad del Señor no ande como oveja sin pastor. Moisés orando. El Señor le responde a Moisés y le dice, toma a Josué, hijo de Num, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar, Eleazar era el que reemplazó a Aarón cuando Aarón murió. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo, entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Aquí es cuando ya Moisés estaba de 120 años de edad, a punto de morir, y entonces Moisés mismo le dice a Dios, tenemos que nombrar un sucesor. El libro de Josué es el primero de una serie de libros que vamos a ir estudiando, que los vamos a llamar o se llaman históricos. Los libros históricos. Sanimos del Pentateuco, los primeros libros, la Torá, escritos básicamente por Moisés, y ahora pasamos a Josué. Josué es el primero, luego como ven aquí en pantalla, tenemos a Jueces, a Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, Primera y Segunda, Esdra, Nemías y Esther. Algunas características. Josué, el libro de Josué, fue escrito originalmente en hebreo, muy probablemente por el mismo Josué, aunque no hay una referencia concreta de que Josué fue el escritor, pero es evidente que lo escribió casi hasta los últimos días, porque de hecho el libro de Josué relata su propia muerte y él no va a poder escribir su propia muerte, así que posiblemente las últimas partes del libro de Josué lo escribiera su ayudante o la persona que él tenía para registrar las hazañas. De hecho, este libro lo vamos a ver un poquito más adelante, fue llamado Las hazañas de Josué. O sea, era un libro donde se registraban los acontecimientos militares, básicamente, donde Josué llevaba la dirección, la autoridad, e iban triunfando y avanzando para poseer toda la tierra prometida. Vemos en el libro de Josué, en el capítulo 24, casi al final, los versículos 28 al 30, que Josué, al final, manda que todo israelita regrese a su tierra, cada uno a su hogar, y después de eso, Josué, hijo de Num y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad y lo enterraron en Timat, será tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gas. Josué toma aproximadamente el mando de manos de Moisés a los 90 años de edad y muere a los 110 años de edad. Aquí ahora vamos a irnos a los primeros versículos del libro de Josué, donde otra vez hay una referencia muy grande a Moisés. Como les dije, todo el libro de Josué es una referencia muy grande a Moisés porque él era un discípulo desde su juventud. Aparentemente, desde alrededor de los 40 años de edad, Josué comienza a servir como ayudante de Moisés. Hasta los 90 años. Estamos hablando de toda una vida al lado de Moisés y ahora vamos a ver algunos versículos que llaman la atención de cómo el Señor mismo incorpora a Josué como un asistente, ayudante, lugarteniente de Moisés. Sin darle nunca la autoridad, pero el Señor siempre lo considera a Josué y prácticamente cuando el Señor llama a Moisés para hablar con Moisés, en muchas ocasiones también va a Josué, aunque el Señor no se dirige a Josué. Pero recuerden que esto es muy importante porque la relación que Dios, que Jehová tenía con Moisés es una relación que Dios mismo dijo nunca más voy a tener con otra persona. Dice que Moisés era la persona que podía ver a Dios cara a cara y el hecho de que Josué pudiera estar cerca habla de una intimidad muy importante con Josué y con Dios. Así que eso lo vamos a ir viendo lentamente. Los primeros versículos de Josué que quizás son los más conocidos de todo el libro porque es el digamos el versículo clave mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes ¿se acuerdan? Bueno, eso es una versión de la Reina Valera 60 ahora lo vamos a leer de la nueva traducción viviente pero vamos a ir precisamente desde el versículo 1 hasta el 9 que es este que todos conocemos y dice después de la muerte de Moisés así empieza el libro de Josué después de la muerte de Moisés siervo del Señor el Señor habló a Josué hijo de Num y ayudante de Moisés y le dijo mi siervo Moisés ha muerto por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés dondequiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente incluida toda la tierra de los hititas nadie podrá hacerte frente mientras vivas pues yo estaré contigo como estuve con Moisés no te fallaré ni te abandonaré sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría sé fuerte y muy valiente ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda entonces te irá te irá bien en todo lo que hagas estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas mi mandato es sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas es este no podemos lamentablemente responder preguntas porque lo estamos grabando para internet pero luego que termine la clase y cortemos lo de internet podemos hacerlo lo que pasa es que las preguntas no se escuchan entonces la persona que está mirando por la internet no va a saber de qué estamos hablando vamos a ver algunos detalles pero guarda la pregunta para el final por favor el nombre original de Josué acá vienen algunas cosas interesantes que creo que necesito que le presten atención el nombre original de Josué hijo de Num por supuesto de nacionalidad hebreo pero nacido en Egipto no era Josué y ahora vamos a ver este detalle números 13 16 vamos a ver qué dice estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra esperen esperen recuerdan eso verdad recuerdan que ese fue el primer problema después que salieron de Egipto pasó un año y medio casi dos estaban allí en el monte Sinaí arrancan se van para la tierra prometida llegan al Jordán y en lugar de cruzar mandan los dos espías ahí cuando Dios se enoja y le dice señores a partir de hoy 38 años más en el desierto este es el momento miren esto estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra a Oseas hijo de Num Moisés le dio el nombre de Josué así que aquí estamos hablando y acá por supuesto está la lista de todos los hombres que fueron y encontramos a quien Oseas hijo de Num al que después se le llamó Josué hijo de Num pero miren que detalle interesante el nombre de Josué o Yesua es el equivalente hebreo de Jesús y quiere decir Dios salva así que miren la relación como no era el nombre verdadero pero allí ya lo eligió Josué y le cambió el nombre como en muchas otras oportunidades Dios le cambió el nombre a las personas cuando las tomó como como sus ayudantes como sus cercanos fíjense lo que pasó con Abraham que le cambió el nombre le puso una H por ahí en nuestro idioma o por supuesto el más grande de todos Jacob al que lo llamó Israel y sus hijos son hasta el día de hoy el pueblo de Israel entonces bueno pero vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando pero estos son detalles para que que nos que nos dan una luz de lo interesante que va a ser este libro de lo interesante que va a ser el estudio del libro de Josué para todos nosotros vamos a avanzar un poquitito más y vamos a ver en realidad no vamos a avanzar vamos a retroceder vamos a retroceder porque quiero que veamos a Josué en la campaña contra los amalecitas Josué recién había ocupado el cargo el puesto de ayudante de Moisés estamos en pleno desierto estamos todavía dentro de los primeros años de los 40 que el pueblo de Israel tiene que andar por el desierto éxodo 17 9 y 10 miren lo que dice así que Moisés le ordenó a Josué escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de amalec mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de amalec entre tanto Moisés Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana esta fue una historia muy linda que la vimos en su momento cuando a Moisés tenían que sostenerle la mano y continuamente se me pasa le tenían que sostener la mano para que la vara quedara arriba porque se cansaba y ya no podía sostener la vara por las horas y horas y horas que el pueblo estaba luchando abajo pero mientras que la vara estaba arriba el pueblo iba triunfando y cuando Moisés bajaba la vara el pueblo comenzaba a perder terreno entonces hay historias muy lindas pero yo se las recuerdo porque ya las hemos visto en otras clases entonces allí Moisés manda a Josué a pelear contra los amalecitas fíjense Éxodo 17 13 y 14 dice como resultado Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla después de la victoria el señor dio a Moisés las siguientes instrucciones escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué aquí comienza la relación más cercana entre Moisés y Josué yo lo interpreté como que esta lucha contra los amalecitas fue la oportunidad que tuvo Moisés para probar a Josué en batalla como líder del ejército le dijo que elija a los hombres los prepare para la batalla y vaya a la batalla y él los miró desde arriba de una colina Josué dice que tuvo una victoria sorprendente y ya cuando regresa se escucha que Dios le dice a Moisés escribe esto todo lo que sucedió y léselo a Josué allí Dios empieza a incorporar a Josué al equipo de trabajo así como desde el principio incorporó a Arón ahora incorpora a Dios mismo a Josué al equipo de trabajo y tenemos a un Moisés líder absoluto amigo de Dios conversa cara a cara con Dios y un Arón que es portavoz de Moisés en lo espiritual y un Josué que es portavoz de Moisés en lo militar y así comienza a desarrollarse la vida de Josué estos 50 años al lado de Moisés si seguimos leyendo vemos en Éxodo 24 luego el Señor le dijo a Moisés sube al monte para encontrarte conmigo espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios ¿a dónde fue Moisés a buscar las tablas de la ley? estábamos en el Sinaí y Josué estaba al lado de Moisés dentro de la carpa de reunión miren que lindo Éxodo 31 muchos capítulos más adelante dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés ¿cuál es la carpa de reunión? el tabernáculo dentro del tabernáculo Dios hablaba con Moisés cara a cara dice la Biblia como cuando alguien habla con un amigo después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente el joven Josué hijo de Num permanecía en la carpa de reunión miren que interesante o sea que mientras que Dios hablaba con Moisés en el tabernáculo a solas con Moisés Josué estaba con Moisés también estaba en la carpa junto con Moisés quizás sentado en un rinconcito quizás ahí atrás de alguna cortina sentado en la silla al lado de las mesas donde estaban los panes ¿recuerdan? o en alguno de los rinconcitos abajo del candelabro ahí quietito calladito la boca porque Dios estaba hablando con Moisés pero en la carpa también estaba Josué así que allí vemos a un Josué que vive al lado de Moisés todos esos grandes momentos cuando Dios hablaba cara a cara con él eso me imagino que debe haberle trastornado la vida le puede trastornar la vida a cualquiera imagínense que ustedes o que nosotros cualquiera de nosotros podamos estar presentes cuando Dios está hablando no me lo puedo ni imaginar así que solo eso para que podamos tener una introducción de qué libro vamos a estar estudiando de a qué personaje vamos a estar estudiando si Josué era si Moisés era un hombre elegido por Dios definitivamente Josué también es un hombre elegido por Dios y seguimos uno de los grandes acontecimientos por los cuales se los recuerda también a Josué además del versículo de Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente es porque Josué y Calé fueron los únicos que dijeron hay que hacer lo que Dios quiere cuando fue el episodio de los doce espías y vamos a leer en números 14.5.9 recuerden que esto es toda una introducción todavía ni empezamos el libro de Josué pero miren lo que sucede entonces Moisés y Arón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel ¿por qué? porque los espías habían dicho que no se podía cruzar a la tierra prometida porque había gigantes y porque los pueblos estaban eran muy grandes y las ciudades estaban fortificadas ¿recuerdan todo eso? entonces Moisés y Arón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel dos de los hombres que exploraron la tierra Josué hijo de Num y Calep hijo de Jefone se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa si el Señor se agrada de nosotros Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos entregará y nos la entregará es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel no se rebelen contra el Señor dice Josué y no teman al pueblo de esa tierra dice Josué para nosotros son como presa indefensa miren lo que decía ellos no tienen protección pero el Señor está con nosotros no les tengan miedo o sea todo lo contrario a lo que decían los otros diez que decían nosotros somos como langostas al lado de ellos son gigantes nos van a aplastar y él decía ellos son los que no tienen protección al lado nuestro fíjense la fidelidad la entereza la valentía de Josué defendiendo a Moisés y sosteniendo lo que Dios había dicho y dice no les tengan miedo si el Señor está con nosotros así que allí tenemos otra característica de la personalidad de el hombre que vamos a estudiar en estos próximos domingos por supuesto el premio de Dios a la fidelidad de Josué fue no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles excepto Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Num Dios reconoce en ellos la valentía y les dice todo el pueblo que dijo que morirían morirán menos ustedes todo este pueblo se quedará en el desierto ustedes podrán cruzar de hecho Josué no sólo que va a cruzar a la tierra prometida sino que va a ser el líder elegido por Dios para liderar al pueblo en lugar de Moisés que a pesar de que podría haber cruzado no cruza por los errores que comete entre ellos este de enviar a los espías Deuteronomio 1 37 al 39 dice Moisés el Señor el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes está hablando de los 12 de los 12 espías el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes me dijo Moisés tú tampoco entrarás en la tierra prometida en cambio será tu ayudante Josué hijo de Num quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra anímalo porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella daré la tierra a los pequeños del pueblo le dice Dios a Moisés a los niños inocentes ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados pero serán ellos los que entrarán a poseer la tierra entonces aquí tenemos un detalle Dios le avisa a Moisés 38 años antes que será Josué el que entre a la tierra prometida y el que lidere al pueblo para entrar en la tierra prometida y le dice a Moisés trabaja con él diríjelo enséñale manténlo a tu lado porque él va a ser el que guía al pueblo cuando tú te mueras así que no es algo que le tomó de sorpresa a a a Moisés ni tampoco a Josué a Josué le dijo tú serás el que entre a la tierra prometida vamos a ver el libro de Josué lo vamos a estudiar dividido en tres partes la conquista de la tierra prometida que les aclaro es muy interesante que va desde el capítulo 1 al 12 luego el reparto de las tierras ustedes recuerden que algunas tribus dos o tres se quedan de este lado del Jordán eligen tierras de este lado del Jordán y el resto se reparte de las tierras del otro lado del Jordán y en tercer lugar vamos a estudiar este libro en la tercera parte de este libro que vamos a estudiar va a ser la asamblea de Siquem y las últimas decisiones de Josué la asamblea de Siquem es una asamblea que convoca en la ciudad de Siquem Josué no quiero anticiparles nada pero ustedes a un poquitito ustedes recuerdan que cuando Dios le da las instrucciones a Moisés acerca de repartir las tierras le dice que hay que darle tierras y ciudades a los levitas y que de esas ciudades que se le den a los levitas va a haber algunas ciudades que van a ser llamadas ciudades de refugio porque son los lugares a donde las personas que hayan asesinado a alguien accidentalmente o hayan cometido una falta no premeditada puedan ir a esa ciudad escaparse a esa ciudad autoexiliarse a esa ciudad para que los familiares del muerto en el accidente no tomen venganza contra él porque la ley era ojo por ojo diente por diente pero había situaciones donde la persona había matado a alguien pero había sido un accidente entonces esa persona podía escaparse durante un tiempo autoexiliarse a una ciudad de refugio y allí estaba a salvo ese concepto de la ciudad de refugio está hasta hoy está en el nuevo testamento y es un tema hermoso que después lo vamos a estudiar también más a fondo pero bueno allí en la ciudad de Siquem que era una ciudad de refugio Josué convoca una asamblea y da sus últimas instrucciones antes de morir y esa va a ser la tercera parte del libro que vamos a estudiar como último punto de la clase de hoy porque ya estamos a unos minutos de terminar quería comentarles que todo el libro de Josué es un libro sangriento es un libro difícil y es un libro que muchos profesores no quieren estudiarlo de hecho no quieren pasar más allá del capítulo 1 y versículo 9 porque es un libro realmente difícil porque relata la guerra que el pueblo de Israel tiene con los pueblos que estaban en la tierra que Dios le había prometido a Abraham esos pueblos no tenían idea de quién era Abraham o algunos sí porque también eran descendientes como lo vimos por ahí y como también vamos a ver habían salido del área digamos pero no sabían nada y de pronto se encuentran con un ejército de cientos de miles de personas que vienen y arrasan con todas las ciudades y matan a todos los que estaban en la ciudad y entonces es un poco difícil de entender el libro de Josué entonces antes de comenzar con esta historia de las batallas la primera por supuesto es el cruce del río Jordán y la toma de Jericó es muy lindo cuando uno lo ve así las siete vueltas que se derrumbó la muralla pero una vez que se derrumbó la muralla el pueblo de Israel entró y mató a todo el mundo entonces es un libro difícil y hay dos cosas que nos van a ayudar mucho a entender este libro y es entender que Dios tiene planes para esa gente que estaba en ese lugar o sea en la tierra de Canaán independientes a los planes que tiene con el pueblo de Israel vamos a ver si logro explicarme leyendo los pasajes bíblicos Levítico 18 24 al 30 dice recuerdan que estamos hablando ahora de Levítico es el manual de instrucciones de los sacerdotes o sea los levitas apenas se terminó de construir el tabernáculo Dios le dicta el manual de los sacerdotes a Moisés ese manual de los sacerdotes es Levítico en el capítulo 18 versículos 24 al 30 dice no se contaminen con ninguna de estas prácticas porque los pueblos que estoy expulsando Dios está hablando de el momento en que el pueblo de Israel cruza el Jordán cuando entren en la tierra prometida dice no se contaminen con ninguna de esas prácticas porque los pueblos que estoy expulsando de delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas debido a que toda la tierra se ha contaminado voy a castigar a los pueblos que viven en ella está hablando de Canaán está hablando de los pueblos que están en la tierra prometida haré que la tierra los vomite ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas no deben cometer ninguno de estos pecados detestables esto es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven con ustedes es interesante saber que todos los pecados detestables a los que se refiere el señor son básicamente pecados sexuales de todas las las opciones que se le puede ocurrir están en todo Levítico capítulo 18 y termina diciendo cuídense ustedes de cometer estos pecados porque ellos que están ahí cometen cometieron y siguen cometiendo esos pecados y entonces los voy a destruir a ellos así como Dios había destruido Sodoma y Gomorra así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra iba a destruir los pueblos que estaban del otro lado del Jordán por sus pecados y Dios le dice al pueblo de alguna manera ustedes son el fuego del cielo que va a caer sobre esos pueblos como cayó el fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra le dice al pueblo de Israel ustedes son los que van a destruir a ese pueblo pero no porque ustedes vamos a leer el siguiente vamos a leer un poco más todas estas actividades detestables le dice Dios en Levíticos continuamos con el mismo pasaje todas estas actividades detestables las practican los pueblos de la tierra donde los llevo y de esta manera la tierra se contaminó así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que los vomite de ella así como vomitará a los pueblos que viven allí ahora cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel por lo tanto obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismo al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes yo soy el Señor su Dios y un poquito más adelante en Deuteronomio miren lo que dice después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti no digas en tu corazón eso que el Señor iba a hacer es sacar a los pueblos que están en la tierra prometida para que ellos habiten en paz después de que el Señor tu Dios haya hecho esto por ti no digas en tu corazón el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente no dice el Señor no es así es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino no es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellos el Señor tu Dios expulsará esas naciones de tu paso solo por la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que le hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob debes reconocer le dice Dios al pueblo de Israel que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno porque no lo eres eres un pueblo terco entonces este punto lo tenemos que tener siempre nosotros claro cuando veamos al pueblo de Israel atacando a esas naciones y Dios le diga no puede quedar nadie vivo suena feo pero fíjense que lo que estaba haciendo era limpiando una ciudad que había caído en pecados atroces y hay distintas partes de la Biblia donde menciona los pecados sacrificaban a sus hijos o sea vivían en libertinaje absoluto entonces lo que lo que Dios dijo es imaginen siempre el concepto de Sodoma y Gomorra esa ciudad va a ser destruida y todo va a ser destruido pero ahora en lugar de mandar fuego del cielo como lo hizo con Sodoma y Gomorra o quien sabe que ahora iba a ser el mismo pueblo de Israel el encargado de limpiar esa tierra y quedársela esa tierra y quedársela pero entonces vean estos dos caminos el Señor no está quitando a esas naciones de la tierra prometida solo porque era prometida para ellos o porque ellos se la merecían o porque ellos eran buenos Dios está utilizando al pueblo de Israel para limpiar esa tierra que había caído en una perversión absoluta y les reclama y les dice fuertemente que no se contaminen con las mismas prácticas que estaban haciendo los habitantes de esa tierra porque si no Dios los castigará a ellos exactamente igual que como están castigando esas tierras así que durante todo este estudio del libro de Josué y cuando veamos esas batallas violentas tengamos en cuenta y recordemos a Sodoma y Gomorra nos vemos en la próxima clase y seguimos con este interesante tema gracias 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 por ver el video.